una les agradezco mucho que estén acá dos es segundo capítulo que hacemos y nos queda un tercero que vamos a hacer el viernes el tema de fondo tal como los que estuvieron el día primero que se repiten varios sigue siendo el descubrir o focalizarnos en examinar el marco del regulatorio de la acción política y territorial de los partidos de general y del PH en particular, por supuesto entonces vamos a hacer antes de entrar a micrófono abierto y a exponer todos los que veamos sobre los temas que vamos a ir hablando es un resumen rápido de las normas tanto constitucionales como legales y reglamentarias que dan ese marco regulatorio a la actividad en lo constitucional tenemos que desde el año 80 que es en la dictadura de Pinochet se dicta la la constitución del 80 que es la que hoy día se está trabajando en la convención constitucional para cambiarla y transformarla en una constitución que sea hecha por la gente y no por un comité de expertos solamente la constitución del 80 para que ustedes tengan claro ahora estamos observando un proceso que hay 155 personas trabajando en la vida malos asesores incluso pero los 155 convencionales que dan un poco la mirada de lo que es el país hay gente desde la extrema derecha y derecha hasta gente de lo que podríamos pensar la izquierda incluso más ultra pero desde todos los puntos de vista eso genera una mirada de lo que es realmente nuestro país un conjunto muy variado de instan los pueblos originarios también con espacios propios y entonces eso en el 80 ha tenido modificaciones las primeras y más importantes fueron en el año 89 después del triunfo del no porque había que adaptar una constitución que estaba funcionando en un gobierno militar a un gobierno democrático entre comillas que necesariamente tenía que ver la separación de poderes que en las dictaduras no sucede y que tenía que regular entonces el poder legislativo distinto del ejecutivo y distinto del judicial en homenaje a la verdad formal en la dictadura de Pinochet el poder judicial no estuvo asociado al ejecutivo pero si el parlamento no existía y había comisiones legislativas que tenía la junta de gobierno y las cuales dictaban los decretos leyes que regularon la forma de hacer la gestión de 17 años de dictadura bueno entonces el año 89 se dictaron las primeras 54 o 55 reformas a la constitución la ley del año 89 justamente después del triunfo del no el 5 de octubre del 88 esa esa modificación fue hecha por un acuerdo político de la concentración de partidos por la democracia que había ganado el revisito del si el no y también con participación de delegados del gobierno y se hizo una comisión de 10 personas que participaban 5 por la concertación y 5 por el gobierno militar yo era uno de esos 5 que participó en la comisión del año 89 soy culpable del agravamiento que tuvo esa constitución cuanto a los enclaves autoritarios que quedaron enraizados con más fuerza todavía por ejemplo la posibilidad de cambio de la constitución que hasta el día de hoy es bastante pétrea cuesta mucho modificarla y soy culpable siendo minoría en las pareceres de la comisión aquella comisión que no tiene actas comisión que no tiene registros de lo que trabajó pero que sí expuso los resultados y aún así puedo afirmar con cierto conocimiento de causa que esa comisión permitió efectivamente que se diera por lo menos el paso formal de un gobierno militar que estaba constituido por el poder ejecutivo enraizado en las fuerzas armadas y con un poder legislativo subordinado absolutamente ahí y que pudiera darse el fenómeno de que empezara a representarse y de ahí la democracia representativa mediante lo que era la historia de Chile de elegir parlamentarios alcaldes y concejales que antes se llamaban de otra manera no se llamaban ya ni me acuerdo pero pero claramente había alcaldes si siempre los hubo y claramente el poder ejecutivo permitió la compartición del poder porque la constitución del 80 no podía darse el lujo de poner sin apariencias de formalidad para que pudiera llamarse una constitución democrática nosotros sabemos que en el fondo por su origen no lo es la constitución de Pinochet la generó la comisión Artusan eran 12 personas después se redujo a 10 finalmente fue el trabajo de ellos que se comenzó trabajando con un plazo de un año donde hay 155 opiniones en la comisión Artusan había 10 personas pero con una misma opinión todos pensaban más o menos del mismo modo entonces no había mucho que discutir había solamente que hacer un buen trabajo sistemático de normativas entonces esa origen es lo que hasta el día de hoy complica la permanencia de esa constitución como modelo de trabajo bien eso por un lado y en el año 2005 nuevamente varias modificaciones para algunos de los enclaves de al devolverle al ejecutivo la posibilidad de la modificación de los comandantes y jefes de las fuerzas armadas que antes no estaba se pone término al sesgo de estado no tenía por qué funcionar y de ahí para adelante se comillas normalizó tanto así que Lagos le puso su firma a la constitución de Ijo en Yernos Mal la constitución de Pinochet es la constitución de Lagos se recuerdan algunos de esas épocas después en el tema constitucional pero ya relacionado con el mundo del regulatorio de la acción política y territorial tenemos que el artículo primero inciso tercero de la constitución reconoce el deber del estado establece el deber del estado de reconocer y amparar a los grupos intermedios porque en el segundo ha dicho que la familia es el centro de gravedad de la sociedad chilena y esto de reconocer los grupos intermedios tiene su cosa porque significa que ahí a raíz de esa norma constitucional que son las bases de la constitución es que es posible la organización por ejemplo de asociaciones civiles como son cívicas como son los partidos políticos el artículo cuarto establece que Chile es una república democrática reitero democracia representativa de una democracia formal los artículos trece catorce y quince de la constitución establecen la condición de ciudadanos las condiciones para el para ellos de ser ciudadanos de los extranjeros vecindados por ciertos tiempos y los chilenos por nacionalización y el quince establece las eh condiciones del sufragio público secreto informado etc y las restricciones de los promiscitos y elecciones populares solo las que la constitución establece de manera de no permitir que proliferen como es intención por ejemplo en el mundo humanista el acercar el poder a la gente significa validar por ejemplo los los promiscitos vinculantes que se permitan que la gente exprese su parecer sobre ciertas materias y eso puede ser a nivel comunal regional o nacional según la entidad y donde golpean las distintas intenciones de que haya participación de la gente o haya definiciones bueno eso en la constitución actual no se puede hacer porque los previsitos no pueden ser sino aquellos que establecen la constitución y que son los previsitos modificatorios de las reformas constitucionales y se dan los foros especialísimos que exige la constitución el artículo los capítulos 4 y 5 habla sobre el gobierno presidencial y el gobierno presidencial y el parlamento y detalla las acciones de uno y otro con los requisitos para postular los cargos y toda la necesidad de dar una estructura legal a esas instituciones gobierno y parlamento el capítulo 9 trata de la justicia electoral y ahí está claramente instalado el tribunal de elecciones como un tribunal de origen constitucional de orden constitucional para poder resolver todos los problemas por ejemplo los que ahora vamos a leer dentro de un poco ahora el sábado es el plazo del servicio electoral para notificarnos a todos los partidos de los rechazos que existan por cuestiones formales de todas las candidaturas que se han presentado eso afecta a todos los partidos en alguna medida nosotros esperamos tener pocos rechazos porque se trabajó bastante la presentación con bastante tiempo la presentación de todos los datos de los candidatos y sin embargo igual estuvimos hasta el último minuto preocupados de conformar las listas y los papeles correspondientes que había que subir a la reforma y el capítulo catorce de la contención trata del gobierno y administración interior del estado y además del gobierno municipal demás todo lo que las leyes derivadas de esos mismos señalan un alto de los partidos políticos y el sistema de elecciones políticas entregadas al juego propio de cómo se mueven en el mundo esas instituciones de los partidos políticos bueno después eso es en el marco constitucional en los marcos legales hay cuatro leyes interesantes tres básicamente que son la ley orgánica constitucional de partidos políticos del año ochenta y cuatro ochenta y cinco fines de ochenta y cuatro se dicta y se entra en vigencia en el ochenta y cinco que regula todo lo concerniente al nacimiento desarrollo fines y organizaciones de los partidos políticos ha sufrido muchas modificaciones y su versión vigente actual corresponde al DFL número cuatro de la Secretaría General de la Presidencia de fecha cuatro de abril del diecisiete que es la norma actual en esa materia y regula también la forma que han de tener los estatutos de los partidos políticos que se han de adecuar a esta ley para y entonces le da atribuciones al servicio electoral para llevar el control de esos estatutos estén muy bien afiatados en torno a la ley electoral a la ley de partidos políticos en la segunda es la ley precisamente de votaciones populares y escrutinios la de dieciocho mil setecientos que regula todo lo relativo a elecciones privilegiando la participación ciudadana a través de los partidos políticos esa ley está concebida para ayudar a los partidos políticos está hecha además por los partidos políticos esta ley de la ley constitucional parecía en la época a la ley dieciocho mil seiscientos tres están casi seguidas si ustedes sacan la cuenta de la numeración dieciocho mil seiscientos tres la de partidos políticos dieciocho mil setecientos o sea hay nada más que noventa noventa y siete números y la visión actual de esa ley la dieciocho mil setecientos es el DFL dos de la Secretaría General de la Presidencia del seis de febrero de este año veintiuno la última modificación aquí cabe señalar que las que es apenas permitida y no está ni siquiera muy regulado la forma de participación independiente ellos no pueden formar listas pero para el tema de la convención constitucional que estamos hoy día viendo operar se modificó expresamente para que los independientes pudieran presentar listas de independientes y eso es lo que logró que toda la mala opinión generalizada que existe sobre los partidos políticos se expresara en el voto que salieron mucho más de la mitad de los convencionales del mundo cerca del 60% y ahí como la lista del pueblo que después ha tenido sus avatares hace poco ya de cierta entidad ¿no? cuando el candidato presidente Ancalado se le mandó un condor o parece con las primas que lo validaban como candidato investigando recién fue rechazado por el server Juan Enrique respecto a ese punto tú te refieres a algún decreto especial ¿cierto? sobre el tema de la participación de los sí se modificó especialmente para el previsito que se hizo en noviembre del año pasado del 20 pero se votó 80% apruebo 20% rechazo si se hacía o no se hacía el proceso constituyente se votó que sí se hacía y que se hacía mediante una convención constitucional porque se rechazó la convención mixta que era con la mitad de parlamentaria y la otra mitad elegida por votación popular eso fue así se modificó especialmente pero solo para ese objeto y después sigue rigiendo lo que venía adelante o sea hoy por hoy los independientes no pueden ir de hecho los que se inscribieron como independientes no sé si se habrá inscribido muchos independientes con firmas propias para ser candidatos a diputados de distintos distritos no lo sé no tengo ese dato pero sí sé que los independientes que figuran asociados a partidos pudieron participar porque los partidos pueden formar plataformas para poderlos llevar lo que hizo el partido humanista con el partido igualdad hicieron un pacto que se llama dignidad ahora y ese pacto permite y de hecho tienen el partido humanista tiene creo que lleva 26 o 27 candidatos independientes asociados a los candidatos del partido en su lista precisamente porque tiene el pacto con igualdad y tienen la plataforma donde permiten llevar independientes y así igualdad también tiene otra cantidad similar de independientes que van con ellos ya hay una ley de financiamiento estatal a los partidos políticos básicamente que modifica la estructura administrativa del CERVEL que creció en la planta funcionaria de no sé históricamente el CERVEL era un servicio de pocos funcionarios muy especializados pero hoy día es un gran instrumento del Estado para controlar el desarrollo de todos los actos electorales y poder además dado que hay financiamiento estatal efectuar el control del gasto que vaya destinado a los objetivos para el cual el legislador dijo que tenían que estar esas plantas disponibles a través de los diversos partidos políticos entonces la distribución de esos recursos siempre es por vía histórica los partidos que tienen más parlamentarios o que han tenido mejor votación reciben más plata entonces es un circuito que siempre se autorregula para mantenerse la firma de la misma manera básicamente es muy difícil pelear en condiciones equitativas en el mundo de la política si se mirara solamente el efecto de los recursos y no hubiera otros modos de poder calcular ese esfuerzo si no fuera por la mística y las ganas de hacer las cosas los humanistas nunca habríamos podido llegar y se llegó cuando se dio paso a la creación del Frente Amplio y salimos de lo que Elwin nos anunció cuando nos retiramos del gobierno de Elwin el segundo año de gobierno de Elwin año 92 nos retiramos del gobierno y Elwin nos patricionó que íbamos a estar 30 años en el desierto casi le acertó tuvimos 29 años hasta que después de eso pudiéramos llegar a tener parlamentarios nuevamente la primera diputada fue Laura Rodrí y esto ustedes lo saben y naturalmente de ahí para adelante no tuvimos nada hasta que salen en el año 17 en las elecciones de 2017 salen electos cinco en formal dos de ellos no eran miembros del partido Gabriel Boric Diego Ibañez me parecía ellos no eran militantes humanistas pero y fueron en cupos humanistas y el partido puso a disposición para que lo realizaran y Boric en esa época no tenía su partido formado legalmente entonces postuló como nunca para nada bueno está lo mismo la gente se acuerda de los Giles entonces los otros tres fueron todos sabemos Tomás Giles y Pamela Giles hoy día queda con nosotros solo Pamela Giles Tomás renunció junto con algunas personas en mayo del año 20 se desafilió y formó un grupo que se llama Exoesmanista que ya después me parece en otro parte de grupos más y Flor se mandó el renazo que todos sabemos que costó para él su salida del partido porque él nos quiso arrastrar con su problema y yo no soy abogado de Flor no soy parte de su defensa tampoco pero hace 40 años de repente me llama y me cuenta cosas y yo pongo la oreja porque tengo dos y escucho y entonces de repente me cuenta que está él en la creencia que su tema se va a resolver de buena manera pero claramente no fue un ejemplo de ninguna manera virtuoso para que el partido pudiera haberlo pensado en llevar de nuevo y de hecho no lo lleva como candidato a nada en estas elecciones que viene en el noviembre y volviendo al tema del financiamiento estatal la película la política la casta política se autofinanza haciendo que el Estado le dé recursos a los partidos y por eso que contaba yo que los distribuyen de acuerdo al historial de cada uno de ellos cantidad de parlamentarios votos obtenidos entonces es un circuito que se va a retroalimentar sí puso algo interesante que es que hay que destinar no menos de un 10% de los recursos que el Estado pone a disposición de los partidos a las iniciativas de fomento de la participación si bien la mujer por supuesto desde el año 49 está el voto femenino validado en Chile 1949 con bastante menos incidencia que algún tipo de incentivo y se ordenó entonces que en el uso de esos recursos el 10% fuera netamente al mundo femenino y pone plata el Estado y hay que partido tuviéramos una almente porque esos fondos tienen que regularse y están muy estrictamente regulados en el modo de sus gastos y con acreditaciones de los gastos porque es bueno que así sea parece una buena gestión de hecho el partido en ese tema no ha tenido jamás un problema porque hemos tenido una sola administradora general de gastos a pesar de los cambios que han habido en la dirección del partido en la patria en aquello rindo públicamente un homenaje a su eficacia y a su disposición a estar muy pendiente de todo lo que necesita el partido entonces y la patria lo ha hecho finalmente hablo yo del marco regulatorio esto de la ley de asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública no en cualquier cosa sino participación en la gestión pública que es muy interesante como concepto y eso está publicado el 3 de febrero del año 2010 pero es efectiva poca relevancia en los análisis públicos y de las políticas públicas pero que debería tener para el trabajo de los humanistas en el territorio debería tener mucha mucha importancia porque permite con bases mínimas o sea 10, 12, 15 personas de una misma comuna pueden formar organizaciones que puedan a su vez plantearse como del control de las políticas públicas municipales por ejemplo y estar atento al juego de cómo se va manejando la cosa pública y eso con modificaciones porque está también con el prisma de la cosa económica de la cosa digamos de resultados operacionales más que de cuidado por las personas que deben expresar su subjetividad a través de la participación en las actividades que quieran tomar bueno hasta ahí llega la cuestión legal recapitulando entonces teníamos la ley orgánica de partidos políticos la ley orgánica de votaciones populares la ley de financiamiento estatal y la ley sobre asociación y participación en la gestión pública esas cuatro leyes interactúan y permiten controlar todo el juego de la política en el mundo ciudadano y después viene el mundo reglamentario que como decía ya desde el principio la el estatuto legal de los partidos políticos está totalmente apegado a las definiciones de la ley orgánica de partidos políticos o sea no hay nada incluso se repiten normas obligadas obligadamente los estatutos que son normas legales pero aún así deja algún campo de libertad para que los partidos se den la base orgánica según sus propias formas aunque aunque la ley establece una forma que en el fondo exige que se dé por ejemplo nosotros tenemos como directiva central no tenemos una directiva central tenemos un equipo de coordinación nacional bueno ese equipo de coordinación nacional para los efectos de los balanes y todo eso es mirado por el servicio electoral que controla todo esto como una directiva nacional de partido juega el mismo rol y traduce las orgánicas internas partidarias el mismo principio de la democracia representativa a niveles regionales y nacional y también 13 de septiembre del año 18 recién ahí se 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 y un reglamento interno de funcionamiento de los organismos de los órganos del partido aprobado por el Consejo General en mayo del año 2020 y esos son los marcos regulatorios de la actividad con la que nosotros nos movemos y de ahí en más yo quiero que ahora nos dedicamos a pensar lo que estamos queriendo hacer en los territorios cómo lo queremos hacer y dejo el micrófono abierto para las preguntas que ustedes tengan y para los comentarios que les interese hacer sobre estas materias que estamos viendo Lo último que hablamos, ¿tiene relación con los COSOC? Sí, claro porque son organizaciones territoriales y funcionales Sí entiendo que sí Sí, efectivamente Susanita conoce bien ese tema también Sí tú te tienes que inscribir en la municipalidad para que te manden un ministro de fe en general se llaman en la oficina de gestión comunitaria no en todas las municipalidades es eso, pero es gestión comunitaria pides un ministro de fe tienes que tener 15 personas como mínimo para armar una organización funcional territorial que después se suscribe al COSOC Ah, ya perfecto tienes todo el derecho de participación ante la municipalidad o el territorio y ser escuchado y dejarse escuchar Vale gracias Susana Hola, buenas tardes Hola Hola Lo que pasa es que justo habíamos estado hablando con unos conocidos también de la participación a través del COSOC pero lamentablemente son solamente bueno, se juntan creo que una vez al medio dos veces no acuerdo pero lamentablemente son como más consultivos que participativos porque siempre presenta un descontento de la aparición de la ley 20.500 que se pensó que iba a potenciar más la participación en la práctica no es tan así por lo menos nosotros yo estoy creando una ONG pero como fundación ya de familias oncológicas pediátricas acá en la región del Biodio pero la quiero hacer una ONG de desarrollo ya por lo mismo porque yo sé de que acá si somos una asociación no vamos a lograr muchas cosas al menos por ser digamos como fundación podemos crear lazos también con otros países digamos hablar y estar en otros seminarios como que tener otro respaldo más allá no sé si estaré bien enfocada ahí o solamente nos quedamos con una asociación pero yo encuentro de que la fundación es como lo más una porque son familias oncológicas ya y donde tenemos a dos integrantes dentro del directorio y se conforman con tres personas mi idea era haber hecho una corporación pero necesitaba ir al municipio con las quince personas no acá me dijeron eso a mí en concepción en entonces cómo voy a llevar a las quince si están con su hijo están digamos no hay otro medio por lo menos acá no me lo dan el ministro a la misma hora con los problemas que son tan diversos en un hogar de otro no evidentemente mira es que por eso yo hablo de que hay buenas ideas con malas ejecuciones porque no es mala la idea de legislar sobre la buena participación de la gente pero la ejecución llega a la hora de los que hubo de institucionales por eso es la idea de lo que lo debemos instalar a los pobres y a los representantes humanistas es la idea de ellos ir viendo que estas leyes se vayan adecuando a ponerse de veras al servicio de la gente y también actualizadas porque estamos hablando de que estamos en una etapa que es pandémica y no voy a llevar a la gente que extrema cuidado de sanitización por oncología y van a ir 15 personas a un municipio entonces yo lo encontré bien así como bien descolocado a lo que es la realidad porque estamos más encima de pandemia y ahora las 15 personas como no sé eso yo lo quería mencionar de toda la razón es es más la propaganda que la realidad sí pero es que bueno sabemos que funciona así este mundo entonces tenemos que hacerlo funcionar del mundo que sea favorable para la gente favorable para las instrucciones de la gente y para la realidad de la gente que nadie se vea forzado a participar en lo que no quiere al final porque no le dejaron una opción acá nosotros tuvimos una participación en en el plan que se va a formar el plan vial del 2050 ya en donde pusieron harta harta agrupación y asociaciones en el tema civil y también organismos públicos y privados ya bajar el volumen agua porfa entonces habló el ministerio de transporte y tenían un funcionario acá regional entonces era tan maravilloso el esquema vial que tenía inclusión digamos era una maravilla para que para que le cuento toda la hora que todos quedamos como plop el nivel el nivel de mostrar algo que nunca ha sido digamos como los taxi buses no cuentan aquí en mi región para para llevar una silla o no son amplios como el primer asiento que supuestamente es para discapacitados y minopálidos es horrible porque igual que el resto no hay una lo a veces la adaptación como en el metro corresponde a un color distinto del asiento punto si eso y él hablaba en representación de su gremio ¿cierto? adelante de todo el resto y esta charla y esta participación queda registrada entonces si la gente no conoce el medio público creen estas cosas entonces estuvo súper bueno yo informé a hartas personas y como que nos informamos entre otras organizaciones más y todos fuimos partícipes y menos mal que hartos le debatieron este punto porque tanta maravilla nunca ha sido y yo creo que ahí entra lo malo que después porque lamentablemente cuando se toman estos proyectos después se lee y la gente que tiene estos cargos y no es parte de la sociedad entre comillas digámoslo así porque vive en otra realidad como lo vimos para el inicio de la pandemia de que Manali desconocía el nivel de pobreza del país él nunca pensó de que existían las ollas comunes que estaban así gestándose no sabían que había tanta pobreza bueno entonces ahora iba a ir de candidato a senador creo y vuelven a esos mismos cargos y la gente pierde la memoria yo no sé pero también es otra cosa y bueno y eso es porque lamentablemente después cuando esta participación ciudadana se expone en una mesa que es de es de profesionales para hacer efecto el plan se lee y tú vas a leer gente de que aspectos que son totalmente fuera de la realidad y ahí se da cuenta de que cuando son malos los proyectos es porque tampoco hubo participación de los verdaderos ciudadanos y la parte de comunicación le dejamos la posibilidad también de que se expresen algunas otras personas para que no hagamos un diálogo con los dos solamente saludando a los que veo sumándose Claudia Cabeza Juan Guillermoza un abrazo y quien le había nombrado y Gustavo Elmo ya bueno yo insisto en el punto de vista planteado originalmente la idea es que cada uno de nosotros se me había olvidado tengo que darle la excusa de Fernando Sepúlveda y él se supone iba a compartir conmigo esto pero se le complicó una situación profesional me dijo que era imposible realmente para él sumarse a esta reunión así que obligado a que me soporten a mí solamente la primera vez ya estaba Fernando que era mejor también pero es la vida como es y hay que dar los pasos que hay que dar así nada micrófono abierto para todos la palabra la Claudia Cabeza está pidiendo la palabra yo quería hacer un comentario con respecto a lo del COSOC bueno se supone que este consejo de la sociedad civil la verdad es que va a depender un poco de cuántos ellos a ver partimos es súper necesario formarlo hay muchas comunas en Chile que no lo han formado y eso parte porque primero los alcaldes de derecha por ejemplo no les conviene tener otro ente más ahí mirándolos o a otro ente más a quien tener que hacerle ciertas consultas porque el COSOC tiene varias herramientas y una es por ejemplo que ellos pueden denunciar al alcalde ellos lo pueden hacer ya entonces es muy difícil es muy difícil cuando por ejemplo tenemos no sé en nuestra comuna hubieron seis concejales y uno que era el de los nuestros que podía ir a hacer denuncias cuando él va solo a hacer denuncias a la contraloría no pesan tanto como si fuera un COSOC que ya son no sé hasta doce personas marchigüe marchigüe son más o menos doce personas las que un COSOC por supuesto que sí entonces a lo que voy yo es que cuando nosotros como humanistas quisiéramos por lo menos nosotros lo queremos así que este COSOC de verdad tenga el peso que requiere es muy importante que nosotros también nos preocupemos de hacer funcionar a la gente por ejemplo de que la gente sea consciente de cuál es su corresponsabilidad como ciudadano ante el funcionamiento del municipio por ejemplo por ejemplo hoy día en el consejo estuvieron hablando de que un vecino llamó a uno de los concejales del otro lado por supuesto para decirle que hubo después del temporal dos días un árbol botado en la calle entonces yo me pregunto primero al concejal que se le hizo la denuncia y que tuvo la desfachatez de ir a reclamar al consejo no se dio nunca ninguna vuelta durante todos los días de tormenta por la comuna que él está mandatado a servirle no pues nunca fue y ese ciudadano que le costó él haber llamado por ejemplo al municipio y haber dicho sabes necesitamos ayuda se nos cayó un árbol por ejemplo sino que la responsabilidad cae en el alcalde y el alcalde tiene dos ojos y dos pies no puede estar todos los días revisando toda la comuna entonces cuando nosotros queremos que funcione el COSOC primero debemos empoderar a la gente para que la gente sepa cuál es su corresponsabilidad y desde ahí ellos mismos van a querer formar buenas juntas de vecinos con buenos líderes buenos dirigentes de clubes deportivos etcétera etcétera que vayan y formen este COSOC y así darle el poder a la gente que es por lo menos lo que nosotros los humanistas ahí está en eso que tú señalas está el cuid del asunto cuál es la tarea de los humanistas ayudar a la gente a organizarse no es otra no es otra exactamente no vamos a hacer las pegas porque no tenemos fuerza para levantar los árboles sin máquina no vamos a hacer las pegas nosotros pero si la gente organizada va a conseguir que las autoridades funcionen adecuadamente exacto sí pero la organización es lo que hace el cuento exacto entonces tu tarea y la de todos nosotros cada uno donde esté yo vivo en la comuna Macul acá tenemos que hacer lo que hay que hacer sí sí es así estamos haciendo todo lo que ha sido posible exacto bueno y tú en el archivo tendrás que hacer lo tuyo no no por eso que exactamente por eso le digo yo que cuando alguien dice hablaban del que el consor no funciona no funciona por eso porque hoy día todavía la gente no tiene esa responsabilidad en sus manos y la tiene que tener en algún momento mira sí por ejemplo nosotros en el caso nuestro sí por ejemplo en el caso nuestro 16 años con un alcalde de derecha pucha nos robó hasta el alma esa alma de comunidad de sociedad olvídense ya no la tenemos entonces es construir un archivo de nuevo por eso y antes de sacarle cuenta de lo que se robó hay que recuperar el alma y crear espíritu exacto pero con el espíritu de todas maneras esa es la idea esa es la idea exactamente así es la cosa y algo pasó por eso el archivo tiene un alcalde humanista y tiene dos o tres concejales humanistas sí dos son dos concejales humanistas sí y todo un grupo detrás porque nosotros el equipo de base por ejemplo hoy día del equipo de base habíamos tres personas en el consejo porque queríamos que el alcalde nuestro reclamara algo que nosotros a nosotros como equipo de base nos pareció mal que fue que uno de los otros concejales desprestigió públicamente a una de las personas contratadas y se llenó la boca para decir una infinidad de tonteras y de estupideces y lo dejamos ahí con la boca tapada fuimos a defender nuestro honor y así seguimos entonces para que la gente nos vaya conociendo que con ciertas cosas nosotros no transamos qué bueno ya pues alguien más tiene algo más además Juan Enrique me gustaría agregar un elemento que por más que por ejemplo uno se transforme en una organización ya sea asociación corporación o fundación uno también como humanista como lo que quiera transmitir en ese proyecto necesita incidir en la comuna porque con una organización aparentemente de papel como le llamamos nosotros no va a ser nada mágicamente si nosotros no organizamos gente en el barrio como dice la Claudia si no la empoderamos pero además si nosotros no tenemos un proyecto de incidencia en la comuna sino nos damos a conocer porque puede ser que el alcalde o la alcaldesa sea de X partido ¿no? porque eso que describe la Claudia pasa en todas las comunas no siendo el alcalde o la alcaldesa de derecha acá nosotros tenemos una alcaldesa demócrata cristiana ¿no? y que exactamente lo mismo a lo mejor no se ha robado tanta plata pero ha anulado la participación ciudadana absolutamente y la ha transformado en un esqueleto alegórico entonces ¿cuál es nuestra tarea? de sea quien sea el que está arriba darse a conocer ir a meterse a los consejos municipales opinar incentivar a otros dirigentes ¿no? porque porque también nosotros tenemos que nosotros mismos tenemos que recuperar el espíritu el espacio de claro primero el espíritu después ir avanzando en conquistar los espacios para que otros vean que la dirección que nosotros tenemos si es una opción entonces la tarea es cada vez se ve como aparentemente más puesta arriba pero uno va conquistando espacios de a poquitito ¿no? hasta que tenemos un alcalde en Marchigüe ¿no? que que obviamente va a ser un efecto de mostración maravilloso que bueno ya está haciendo ya está haciendo dale dale muchos abrazos a Cristian de parte de todos nosotros si ya pues yo les doy su abrazo y sus saludos me salió un mensaje en inglés que me dice mi conexión está inestable así que si desaparezco va a ser por eso ya no sé alguien más tiene algo que aportarnos a esta conversación ¿sería todo? llegué tarde es que estaba en un conversatorio ya escuché que estaban hablando de 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 empoderarse de los territorios o sea de de motivar y de organizar a los territorios para que se empoderen sí hay hay normas hay normas que se pueden usar por ejemplo la ley veinte mil quinientos cuesta usarla no es perfecta ninguna ley lo es pero la gente organizada puede perfeccionarla en la práctica y si se logran meter por ejemplo las organizaciones civiles que deben estar al servicio en las comunas el COSOL debería existir en todas partes y en la comuna donde no está se puede exigir que se forme el COSOL que es un consejo de la sociedad civil efectivamente tiene capacidades que están reguladas para poder por así decir importunar a la a la acción de de lo ejecutivo comunal que es el alcalde y el consejo comunal que es una especie de parlamento comunal importunarlo con el cumplimiento de sus deberes si hay una ley orgánica constitucional de municipalidades que señala los deberes del alcalde y de los consejos así que está todo muy reglamentado pero las leyes a veces son mejores de las que las ejecutan y la la ley más pesada de evitar es la ley del menor esfuerzo a nadie nadie se mueve nadie hace todo lo que hay que hacer entonces tenemos que ponernos nosotros a hacer a dinamizar las ganas de la gente de salir del estado con el que está si no hay nada mágico en esto si no se pone trabajo detrás de las intenciones evidentemente no va a pasar nada por muy buenas intenciones que tengamos como decía el maestro Cristo de buenas intenciones está impedido el infierno entonces nadie quiere el infierno para sí ni para los sí ¿puedo decir algo? ya nosotros antes que bueno antes que empezara la pandemia en el 2020 empezó la pandemia yo ni me acuerdo bueno nosotros habíamos formado como equipo de base la casa naranja ¿cierto? en Marchihue ahí la señora Susana la visitó ¿cierto? un par de veces y empezamos nosotros a hacer cosas que pensábamos como equipo que le iban a servir a la gente entonces empezamos por ejemplo a abrir talleres entre nosotros mismos habían talleres de guitarra talleres de ajedrez talleres de fotografía con profesionales del lugar que tal vez no eran de nuestra línea política intentábamos conseguirnos que nos hicieran clases por ejemplo hicimos clases a los hermanos haitianos de español para poder comunicarnos un poco por lo menos con ellos se hicieron ahí es donde yo quiero hacer la intervención a nosotros el partido ¿cierto? nos pagaba un 75% de lo que nos costaba el arriendo como equipo de base pagábamos la diferencia y también como equipo de base hacíamos cosas por ejemplo en el espacio nos permitió hacer un par de peñas folclóricas que es cultura mucha gente vino y podíamos reunir fondos y le pagábamos los materiales por ejemplo a la gente para los talleres trajimos como 5 veces hicimos talleres de manicure y ahí cada taller tenía 10, 15 mujeres aprendiendo algo que le pudiese servir de un oficio por ejemplo también el partido nos pagó a nosotros un trabajo que hicimos de traer profesionales como psicólogos a una antropóloga para que empezáramos a preparar a lideresas y de verdad créanme que es un trabajo bonito bueno estábamos en esto armando esta casa digamos que era un espacio abierto para todos y al municipio se le ocurrió abrir una casa de la cultura y creían que nosotros íbamos a estar enojados estábamos felices porque ya no teníamos que seguir haciendo talleres de arte o de cosas pero podíamos hacer otra cosa restinar nuestros recursos para otra cosa nosotros felices entonces como para el resto de la gente los que están participando acá el partido apoya en ese tipo de cosas y lo que decía adelante que el 10% de lo que se le entrega a un partido es para formación de mujeres hay que aprovecharlo nosotros bueno ahora con la pandemia tuvimos que salvar la casa naranja porque no servía de nada estar pagando ahí una un arriendo cierto y no poder hacer nada pero hicimos muchos trabajos llegar a la casa naranja exacto pero hicimos muchos trabajos entre medio y ahora estamos ya con una nueva un nuevo espacio que lo vamos a empezar a habilitar para y ahí vamos a hacer por ejemplo una huerta orgánica porque en la comuna no hubo nunca espacio para preocuparse por ejemplo del cambio climático entonces vamos a empezar a hacer una huerta y le vamos a empezar a enseñar a la gente cómo cultivar estas cosas en su casa vamos a ir con el encargado de medio ambiente a enseñarles a hacer compostaje para que disminuya la basura y no ser causantes de deterioros de otras ciudades donde vamos a dejar la basura y eso va a ir involucrando a la gente de a poquitito sabemos que no van a ir todos de un viaje pero lo podemos hacer de a poco y eso ya no sirve patricio tiene levantado la mano patricio ya por favor oye juan una se puede hacer una consulta de lo que hablamos eh la sesión anterior se puede hacer que una consulta que hablamos de la sesión anterior si dale dale no hay lío no hay ningún tema tabú en este programa el que quiera hablar de lo que se le parezca también ok no mira me llamó la atención eh la frase que dijiste la semana pasada eh literal ¿no? sí si le cambiamos la forma de producir y la forma de repartir cagamos jajaja me refería a la actitud de la derecha establecida en el proceso constituyente ellos están de acuerdo y van a permitir sin ningún problema que cambiemos hasta el nombre del país si queremos que digamos que este es un país multicultural plurietnico que tiene un estado un sistema de gobierno republicano pero parlamentarista o presidencial semipresidencial de estado federal hagamos lo que queramos lo que queramos por mayorías adecuadas y con orden no hay ningún problema pero si nos metemos en el modo de producir y en el modo de repartir lo producido o sea lo único que les interesa que es la plata ¿no? sea esta en simples pesos chilenos sea en dólares sea en euros en lo que quieras suponerlo en el bolsillo del modo injusto como se reparten las riquezas Chile es el país de la OCDE porque nos metieron en ese club de la OCDE de más mala distribución de la riqueza en el per cápita ¿no? la cantidad de bienes y servicios producidos en el año divididos por el número de millones de habitantes que somos da una cifra Chile tiene la peor repartición per cápita de 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 la de la producción bruta pero eso es un engaño el per cápita es un engaño la realidad es que las estadísticas dicen que tú y yo estamos juntos yo me como un pollo y las estadísticas dicen que nos comemos medio pollo cada uno y tú no comiste nada entonces las estadísticas mienten las estadísticas son simplemente un reflejo de la contabilidad que se lleva pero la realidad de la distribución de la riqueza Chile está a la rastra muy lejos muy lejos de cualquier país civilizado entonces tenemos una de las peores distribuciones de la riqueza en el mundo apreciamos de ser un país progresista Juan podrías podrías dar tres tres puntos fundamentales de producción y de cómo repartir mal esa producción específicamente entiendo que el tema de la AFP tiene que ver un poco con eso el tema de la AFP es casi una caricatura todos los meses los empresarios y el estado empleador recauda la previsión que se descuenta de los salarios de todos los trabajadores millones de personas representan miles de millones de pesos que todos los meses se recaudan y el total de esa recaudación que se debiera administrar con miras a generar una previsión una situación de protección social para las generaciones que van envejeciendo se entrega mes a mes a los administradores de los fondos de pensiones porque tiene que tener ese nombre legal para ser aptos para recibir la plata de ese origen pero en realidad lo que menos hacen es administrar fondos de inversiones son canales de inversión para las empresas de los grupos económicos dueños de la AFP y esos miles de millones que todos los meses se recaudan se transforman en inversión líquida disponible de costo muy bajo para ellos mucho más bajo que la banca y que les permite ir solventando los gastos y los flujos de necesidades de sus empresas y creando nuevos negocios y haciendo todo el negocio que saben hacer que ya después pierde el hilo conductor ya no es la plata de los trabajadores ya es la plata de un ente distinto que la administración o las empresas relacionadas que van recibiendo los recursos y se van repartiendo entre ellos y manejando su economía floreciente por eso viejo durante la pandemia hemos tenido los problemas que hemos tenido será razonable que la banca como conjunto haya tenido aumento pero impresionante de sus utilidades en el mismo periodo ¿por qué pasa eso? porque todos se están disponiendo de esos recursos que están legalmente distribuidos de esa manera entonces hay que terminar con un sistema que es tremendamente inhumano porque además nadie jubila con una jubilación decente ni siquiera los que tengan la mejor capacidad de tener sus ahorros previsionales y hacer ahorros voluntarios adicionales y mejorar sus condiciones aún ellos jubilan mal entonces ni siquiera se cumple el objetivo con el cual fue diseñado fue un golpe maestro desde el punto de vista de la ingeniería de ellos y crean estas administraciones de fondos de pensiones para recaudar fondos vivos líquidos contantes disonantes nada de dinero viral de banco sino simplemente el dinero recaudado de los descuentos previsionales de los trabajadores o sea por ejemplo don Juan si nosotros tuviéramos un buen administrador de estas pensiones sería genial por ejemplo que nosotros estuviéramos haciendo nuestras propias carreteras y las ganancias de las carreteras no se las estén llevando los extranjeros por ejemplo porque en el fondo lo que están haciendo es prestando nuestra plata a los bancos el banco se los presta a los grandes empresarios porque son los grandes empresarios los que están trabajando con nuestra plata a una bolquería de interés y si algún negocio les fue mal ellos no pagan y esas pérdidas las pagamos nosotros entonces nuestra plata si de verdad se le traspasaran todas esas ganancias que han tenido o si esos intereses fueran los justos porque son mucho menos de lo que nos nos cobran a nosotros por interés si nosotros vamos a pedir plata si esos intereses fueran justos para todos los chilenos nuestros fondos si habrían aumentado y eso es lo que ellos no manejan no te pasan las pérdidas si pero el problema Claudita es que tú partes de la base de validar que sea un sistema individual si a ti te atribuyen una cuenta individual porque de tu trabajo se descuenta un porcentaje y eso se va acumulando en tu cartola y entonces se pierde de vista que el proceso de previsión social o de seguridad social se funda no en el individualismo se funda en la solidaridad como generación y como grupo humano tenemos el deber de ser preocupados del otro también pero yo no yo no valido el que la el que el ahorro sea individual sino que yo digo que si nosotros tuviéramos un buen administrador de estos fondos porque en el fondo necesitamos un fondo común si esa es la cosa y si ese fondo es bien administrado va a crecer para todos si mira no vamos a destinarnos a discutir nosotros sobre eso pero lo que te digo el problema de fondo es que recién ahora tu me dices claro el fondo es común si el fondo es común no hay problema si el fondo es común y se administrara bien sería otra cosa pero no es así es individual cada cual tiene su cartola y cada cual tiene que velar por sí mismo entonces lo que es el individualismo mata la solidaridad y el individualismo es el peor virus peor que la pandemia actual el peor virus que nos generó la dictadura y que se supo seguir administrando muy bien la concertación el mismo modelo por eso que la traición que se hizo al pueblo ya es fenomenal eso de la alegría ya viene fue un chiste francamente y lo cero para la realidad lo que le permitamos entonces si todo esto se manejó así y se sigue manejando así la capacidad de revolucionar todo ese fenómeno es cada vez más distinta y más distante porque no estamos viendo a la raíz del problema los problemas se solucionan cuando vas a su raíz y la raíz está en que tú estás permitiendo con posiciones que no sean frontalmente negativas respecto de lo que es malo estamos permitiendo que más o menos se sigan manteniendo bueno me dejaremos un poquito acá por eso que yo decía hace un ratito la derecha el mundo empresarial el mundo del partido del orden por decir así va a estar de acuerdo en que hagamos todos los cambios que sean necesarios todos salvo que nos metamos en el modo de producir la riqueza y en el modo de chubrir y una de las herramientas de la distribución que ellos ven de esa riqueza es el mundo de la AFP por eso Patricio preguntaba concretamente sobre eso entonces ellos van a estar dispuestos a participar de este proceso constituyente sin duda mientras la cosa no le esté complicando la vida demasiado y después uno nunca sabe la derecha internacionalmente el mundo del dinero internacionalmente ha dado muestras de cuáles son sus países en distintas partes las revoluciones los golpes de estado Bolsonaro y compañía y así siguiendo no aparecen porque si de repente aparecen por razones económicas entonces hay que estar muy atento a eso y hay que estar atento y lo único que va a prevenir que eso pase es que por un lado ni demos las razones formales para que eso se justifique entre comillas en la lógica del sistema no demos razones formales pero también estemos muy atentos a lo que estamos haciendo porque lo que estamos haciendo es implantar o soñar por ahora las bases de una sociedad más humana entonces el mensaje del mundo humanista a la gente que nos oscute en todos los rincones de todos los ángulos es que hay que atreverse a pensar en grande y a pensar en nuevo es el momento de que nosotros empecemos a pedirle a la gente que reflexione sus condiciones y vea que ha ganado con la repetición de los mismos modelos llevamos casi 50 años del año 73 al año 2021 son 48 años 48 años con un mismo modelo económico de abuso inhumano y que hemos sacado limpio la más alta tasa de enfermedades una alta tasa de suicidios juveniles una alta tasa de infelicidad mala educación muy mala salud una salud muy mala salud entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de que hay que hacer una verdadera revolución pero que no requiere ni un muerto para justificarse nosotros necesitamos convencer a la gente de que en verdad hay que cabrearse de soportar el abuso y eso fue lo que pasó el 18 de octubre del 19 y eso es lo que nos tiene en un momento expectante de posibilidades constitucionales porque si no hubiese existido el 18 de octubre no habría existido el acuerdo del 25 de noviembre del mismo año para poner en marcha el mecanismo constituyente la gente espontáneamente espontáneamente sin organización de nadie ni nosotros ni nadie se puede atribuir el que haya motivado a la gente a decir que no eran 30 pesos eran 30 años a decir que era el abuso lo que los formaba y a despertar en todas partes no fue la acción de los partidos políticos ninguno insisto ni nosotros ni ninguno nosotros empezamos a ver a la gente y acompañar a la gente y empezamos a darnos cuenta de que sí claro y se gritaba ¿por qué? por cuestiones que los humanistas venimos diciendo hace muchos años yo he participado en el centro de estudio humanista desde que se creó y en el año 2006 5 o 6 por ahí ya estábamos esbozando lo que debería ser una asamblea y nos retiramos del gobierno de Erwin porque no había ninguna voluntad de llevar a cabo lo que entonces se dijo que se iba a hacer una asamblea constituyente y nos retiramos el gobierno de Erwin sin haber tenido ningún motivo porque todavía Erwin gobernó los cuatro años para los que estuvo electo sin mayores dramas sociales de momento pero no había voluntad de hacer lo que se le había prometido a la gente entonces nosotros no podíamos avalar un fraude en el fondo fue un fraude Juan Enrique respecto a ese punto muy importante que está diciendo me gustaría consultarte sobre a lo que se llegó digamos porque aquí en los medios se está diciendo que gracias a BOR y a todos los partidos políticos se logró hacer la convención constituyente y por eso muchos de ellos están muy bien posicionados políticamente es que yo veo que hay un engaño ¿qué hubiese pasado si se hubiese hecho una asamblea constituyente y que el gobierno no le hayan tirado el salvavilla que le tiraron? ¿tendríamos un gobierno de transición y posiblemente una asamblea constituyente? ¿cuál es la diferencia de lo que podría haber sido y con lo que tenemos ahora? eso me gustaría saber un poco para diferenciar gracias Claudio mira cada uno de nosotros podrá tener la imaginación suficiente para pensar lo que quiera de qué hubiera pasado como no pasó nadie puede predicar lo que no pasó lo que yo me imagino y cada cual tiene la libertad de pensar exactamente lo que quiere imaginar lo que yo me imagino va por el lado de pensar que si no se hubiese logrado el acuerdo por la paz de Piñera se me ocurrió que Piñera a los poquitos días del estallido social declaró la guerra porque teníamos un enemigo poderoso y no sé qué no sé cuál implacable y que había que ponerse en guerra y Piñera declaró la guerra bueno entonces Piñera necesitaba un acuerdo de paz porque ya había declarado la guerra poco antes entonces el 15 de noviembre se firmó un acuerdo por la paz y el desarrollo y la y la nueva constitución eso fue el título del documento y ese documento lo firmó quien la derecha y algunos pseudo opositores de la derecha de ese momento que le dieron la posibilidad de tener mayoría en el parlamento y bueno y así fue y así ni en eso estamos pero mira todo ese tema los humanistas en buena en buena forma en buena asamblea constituyente en esa época pero no no nos pusimos de acuerdo y tomamos el acuerdo de apoyar el proceso constituyente que se está desarrollando y entonces estamos de acuerdo en eso y además la gente lo validó el plebiscito que aprobó aprobó hacer el proceso constituyente y hacerlo mediante la convención constitucional se ganó en términos de 80 20% sí pero yo discúlpame Juan Enrique yo apunto antes de eso antes pero el 15 el 15 de noviembre se llegó a un acuerdo que fue por las cúpulas de la derecha las cúpulas políticas de la derecha con algunas cúpulas también de la sedicente oposición que sobre el texto de ver que había que dar una salida y según dijeron algunos diputados lo dijeron claramente que los habían amenazado con un golpe militar si no había un acuerdo de solución política en ese momento y después los militares puestos a estar a cargo de las zonas de emergencia constitucional hubo un general que dijo yo no estoy en guerra con nadie y estaba a cargo de una zona no menor entonces los militares no estaban en esa manera pero el pretexto fue lo que sirve para qué para seguir administrando el mismo modelo económico hay que entender el primario de ese mundo es el primario del dinero no es el primario de la condición de vida de mejorar la calidad de vida de la gente de avergonzarse por los abusos cometidos y cometerse no sé por más ese primario no está en ello en el primario de ello está solamente en la gente por eso yo no sé qué habría pasado si no se hubiera confirmado este acuerdo que después la gente validó y eso hay que respetarlo porque efectivamente se respetó se modificó se acordó por el 80% de la población que votó hacerlo de este modo entonces hay que hacerlo de este modo claro no está bien y está bien eso pero es que a nosotros de repente nos sacan a colación diciendo oye usted los humanistas qué tanto hablan si ustedes ni siquiera apoyaron el proceso constituyente o sea no firmaron el acuerdo se retiraron y todo eso habiendo habiendo un gobierno que ya no estaba gobernando el mismo Naor Chaguán dijo que el gobierno hubo dos días que el gobierno no estaba gobernando o no había gobierno y está a punto sabemos que estaba muy débil el gobierno y que habría bastado otro poco de presión y se habría podido haber ido al carajo el gobierno de Piñera y habríamos tenido un gobierno de transición es posible no sabemos que habría pasado porque no pasó no sabemos que habría pasado a lo mejor habría asumido el presidente del Senado a lo mejor habría asumido el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente de la Corte Suprema que es como lo que viene después si acaso se acaba el presidente con su gabinete porque la primera subrogancia del presidente son los ministros en el orden que está establecido desde el ministro del interior de ahí para adelante hasta el último que es el de Bienen Nacional ya ocurriendo eso si hubiese pasado cualquiera estas cosas se podría haber desarrollado la asamblea constituyente que es distinta al proceso que estamos viviendo ahora podría haber sido pero no pasó entonces ya por favor no podemos seguir poniendo nuestro tiempo y nuestra energía en lo que no fue entonces yo te pido que pensemos qué es lo que podemos hacer ahora los historiadores algún día dirán por qué no pasó no sé qué cosa pero mientras tanto ahora pongamos nuestra energía en lo que es primario que hagamos tenemos que hacer estamos inmersos en una campaña que tiene fecha fija al 22 de noviembre o por ahí 22, 23 no sé cuándo es la elección pero es en esos días de noviembre y de ahí lo vamos a hacer y mientras tanto estamos revisando procesos y estamos haciendo miradas sobre lo que podríamos hacer y en ese tema estamos de lo más entretenidos posibles veo manos levantadas que veo que la había levantado una mano Juan Guillermo y luego Patricio Juan Enrique Juan Guillermo y luego Patricio ya tú por favor Patrita preocúpate de eso porque yo estoy preocupado y no hay problema conversar con los amigos que me preguntan cosas y Claudio no quiero dejar preocupación y es muy interesante el punto que estás planteando sería ideal que pudiéramos tener la posibilidad de no sé conversar o si pudieras tú construir alguna pequeña teoría acerca de lo que piensas que podría que podría haber pasado si no hubiera existido ese acuerdo el 15 de noviembre pero que eso ya ciencia ficción porque no fue ok Juan Enrique ecco gracias Juan Guillermo por favor se cansó de esperar Juan Guillermo te acabo de enviar una solicitud para que aquí veas tu audio o habrá sido que levantó la mano sin querer ahora se escucha vale muchas gracias escucha no sé estoy escuchándole atentamente y me surge a mí muchas preguntas porque esto de la economía como que abarca tanto abarca todo y de repente me pongo a pensar en cuál es el punto de vista o podría haber un punto de vista del humanismo como aspirable una cosa aspirable a futuro que realmente sea transformador respecto digamos de lo que conocemos actualmente porque qué país qué sistema hay que realmente esté dando muestras de otra cosa yo recuerdo algunos antiguos amigos algunos ya no están en concreto el profesor Montero de Burgos por ejemplo hizo un trabajo extraordinario con respecto a algo que le llamó la empresa participada de los trabajadores o algo así en aquella época entonces él hablaba de una de que nosotros teníamos muchos problemas en el mundo porque se había instalado la economía de las cosas es decir que el valor estaba puesto en las cosas y él desarrolló todo un sistema para potenciar el armado económico de todos los sistemas de producción de distribución de riquezas etcétera en función de otro concepto que era la economía de las personas la economía de la gente en donde efectivamente el ser humano estaba por encima del dinero y no el dinero por encima de las personas entonces yo realmente cuando cierro los ojos y trato de mirar para adelante creo que el sistema económico actual el sistema de previsión actual todo lo que tiene que ver con la economía en general está mal que no tiene solución y soy muy categórico en esto porque sus valores están cambiados entonces lo que me surge a mí es de qué manera empiezan a surgir como por el caso de la renta básica universal que es efectivamente un choque directamente al sistema el cambio en el sistema de herencia cómo es esto de que la propiedad en una propiedad todo lo que hay en el subsuelo que exista o vaya a existir o se descubra después tiene un dueño es decir muchos conceptos que tienen que ver con cosas que se han instalado y que parecieran normales pero el entrar a discutir esos paradigmas y ponerse digamos en situación de decir qué es justo qué no es justo y tratar de decir bueno cómo me rompo la cabeza para efectivamente diseñar otra cosa que aunque sea muy utópica va en una dirección humanista mucho más que esta dirección mercantilista en donde parece ser que la felicidad tiene que ver con los ingresos las relaciones tienen que ver con los ingresos la estima que tengo hacia mí misma tiene que ver con los ingresos y en definitiva esa mirada donde el economicismo inunda toda la vida quitándola de sentido quitándola de todo tema que tenga que ver con la solidaridad que tenga que ver con la ayuda a los demás etcétera es decir veo que se queda como corto hablar de sistemas cortos valga la rebustancia estamos teniendo efectivamente problemas con las previsiones problemas con la la esclavitud a la cual está sometido incluso el trabajador independiente en donde efectivamente la banca está dictando las políticas generales de los países y los que están por detrás de la banca son los grandes capitales financieros bueno todo eso que ya se sabe no hace que la gente deje de ir a los bancos o busque o pregunte a los bancos oiga usted ese dinero que yo le dejo a usted en que lo gasta usted se dedica a la violencia y financia a empresas que compran armas o no es decir usted está apoyando empresas que joden el clima o está apoyando proyectos con respecto al cambio climático que es tan urgente tampoco se preocupa mucho uno de si voy a ir a comprar una tienda si lo que hay detrás de esa ropa que compré tiene que ver con aquellos que producen esa ropa que están en países de normalmente son orientales maxi explotados para que produzcan y que yo pueda comprarme una camisa por dos mil pesos quién va a hacer una camisa por dos mil pesos obviamente que todo eso esa mirada más amplia que tiene que ver con el humanismo que tiene que ver con el cambio del paradigma me parece que no podemos dejarlo a un lado hay esfuerzo está el libro de economía mixta está este trabajo de Montero de Burgos en donde es una filosofía distinta porque la empresa comienza teniendo un capital y el que arriesga ese capital es importante pero en la medida que va avanzando y va recuperando ese capital esa empresa hace propiedad de los trabajadores porque empieza a producir algo que obviamente también es riesgo de los trabajadores es decir cambia toda la relación entre capital y trabajo entonces estudiar estos temas de fondo me parece a mí que es muy importante independientemente de tener que dar respuesta a los fenómenos puntuales del momento pero me da la impresión que el humanismo tiene que tirar con más fuerza digamos hacia buscar soluciones no tanto para sí sino también para todos porque este es un problema mundial la economía no es humanista es antihumanista quería aportar esto por si servía de algo Juan Enrique querido amigo gracias Juan Guillermo yo lo que te puedo anticipar y decir es lo que conozco que es lo siguiente estamos en este momento paralelo a la escuela Laura Rodríguez que hoy día con esta unidad sexta está terminando la escuela de invierno ya viene en preparación la de primavera estamos pensando estamos en paralelo realizando un congreso programático que consiste en la actualización de los ocho ejes temáticos en los cuales el centro de estudio humanista desde el año dos mil cinco y seis en la candidatura de Tomás Gil y después en la candidatura del innombrable Marcel Claude en el trece y después ahora está llevando adelante ese eje esos ejes programáticos actualizado con las innovaciones que por ejemplo en aquellos años no se hablaba de la renta básica universal en este nuevo eje económico si viene la renta básica universal como elemento a considerar no estaban los libros de Zulings sobre economía el economista argentino siloísta también humanista no estaban emitidos ni teníamos conocimiento hoy día si los tenemos y tenemos una cantidad de cosas en las que yo lo que te puedo asegurar es que nada está quieto todo se está conformando todo se está actualizando y eso debería estar listo para que nuestros candidatos en todos los niveles cores diputados senadores puedan posesionarse con esos tips de información y ahí está también el tema económico entonces por ejemplo la renta básica universal en las últimas miradas que yo he estado viendo que se están dando sobre ello y en España hay mucha gente estudiosa de ello están sacando que paralelamente y junto con ella debería venir también una renta máxima universal en cada en cada economía una renta máxima también entonces porque el problema de la distribución de la riqueza es la enorme inequidad no calificado como se establece hoy día la mirada y el promedio de los grandes inversionistas en cuanto a sus rentas personales y claramente eso atenta contra el bien común porque crea condiciones de inequidad entonces hay que meterse con muchos temas y todos esos temas están siendo abordados por gente quien se dedicó por gusto a esas áreas para actualizar los ejes temáticos yo espero que de aquí a no mucho andar tengamos esos ejes temáticos a disposición de los de los candidatos y a disposición de todo el que quiera verlo y nosotros creemos que la campaña tiene que hacerse como si recién apuntabas tú la campaña una vez que se salga a la calle tiene que ser con las propuestas del humanismo para el mundo no son propuestas solo para el desarrollo personal nosotros creemos que no es verdad que el cambio social sea efecto solo de los acuerdos políticos el cambio social es verdadero cuando vas no de una o dos o diez personas de todos y si no somos capaces de cambiar nuestro psiquismo en el modo de entender nuestro emplazamiento en la vida como parte de un proceso si no somos capaces de eso no va a haber cambio social verdadero le vas a cambiar los administradores del sufrimiento al pueblo pero no vas a cambiar las condiciones le vas a cambiar a un Pinochet por un González cualquiera del que sea no digo nada contra ningún González que esté presente por favor un Perito o un Pinochet lo mismo lo que no vas a hacer es cambiarle por gente decente en la administración del poder porque el poder cuando no se tiene cambio social interno cuando no se tiene cambio personal el poder simplemente termina siendo una aliciente para abusar con otros porque se ejercen de en medio de otros entonces el poder ejercido en favor de la comunidad es un poder distinto pero tiene que estar en seres humanos distintos necesitamos hacer esos cambios necesitamos ir en esa dirección porque si no estamos estafándonos estafando a otros pero eso es ya otro plano de discusión bueno amigo Juan Enrique me gustaría me gustaría un segundito solamente para agradecerle de verdad ha sido esto estas clases que hemos tenido estos diálogos estas conversaciones escucharlo de verdad es muy conmovedor motiva enormemente su positivismo esa esperanza que tiene a pesar de manejar materias tan duras tan reales yo creo que da mucho que entender objetiva y subjetivamente su actitud hacia la vida hacia hacia el futuro y el presente futuro en realidad así que agradecer de verdad es un tremendo referente me ha parecido una experiencia pero muy muy pero muy motivadora de verdad su persona en sí tan generosa y la forma tan honesta de expresarse me parece que es el sentido humano con el cual nosotros debemos y debiésemos manejarnos entre nosotros con nuestras comunidades y con nuestras organizaciones con quienes nos rodean para ser mejores mejores personas entregar muchas gracias Lalita menos mal que no no soy de fierro así que me veo por el correo yo comparto plenamente lo que acaba de decir la compañera y Lalita plenamente muchas gracias muchas gracias no pero mira más allá de los alabanzas que agradezco pero no las tienen fuerte porque el ego se engrandece solito sin necesidad de alabanza así más allá de eso lo que les pido es que en verdad seamos capaces de transmitir a nuestro círculo más cercano que no está todo perdido que no hay necesidad de votar por lo mismo de siempre que el voto no se pierde cuando se marca intenciones con una dirección mental distinta se puede pensar distinto no estamos obligados a repetir las carajadas que hemos vivido entonces desde esa óptica es posible que lo debemos hacer para otros un mejor mundo para todos eso buenas noches muchas gracias